Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tecnoteca. Después de ver de que les gustó este teléfono, el Motorola One Fusion, les vengo a traer algunos tips y consejos para que puedan sacarle el máximo provecho a este equipo si es que lo tienen. Así que comencemos. No hace falta tener este equipo para aprovecharlos, ya que son compatibles con la mayoría de móviles con Android 10 y teléfonos de la línea de Motorola, así que espero que los puedan aprovechar. El primer tip que les voy a mostrar es algo que me pareció bastante curioso y que está bueno y muchos no sabían que se puede hacer. Seguramente les pasó más de una vez de que están buscando algún producto o hablando de algo en particular y luego les sale un anuncio de eso. Si es que no quiere que eso pase y prefieren tener más privacidad, lo pueden desactivar. ¿Cómo se hace? Desde acá. Primero vamos al apartado de ajustes a la configuración del equipo. Si tienen otro teléfono con Android 10 también lo van a poder hacer. Una vez que están acá en los ajustes, lo que hay que hacer es ir a privacidad. Vamos a opciones avanzadas y ahora anuncios. Acá en el apartado de anuncios, si tildamos esta opción, inhabilitar personalización de anuncios, nos va a salir esta advertencia y le damos a aceptar. Ahora nos van a salir anuncios genéricos y no se van a basar en nuestras búsquedas. El segundo consejo que les voy a mostrar en este Motorola One Fusion es para sacar las animaciones. Si bien les comenté en su review y en su test de rendimiento, que es un teléfono que va super fluido, que no se traba para nada y tiene unas animaciones muy buenas. Y ustedes lo pueden comprobar que cuando abrimos y cerramos todo, se hace super fluido, se puede mejorar la velocidad. ¿Cómo se puede hacer esto? Hay que ir también al apartado de ajustes, acá en configuración y luego vamos a ir a accesibilidad. Dentro de accesibilidad tenemos que bajar un poco y nos va a salir la opción quitar animaciones. Esto va a hacer que al cliquear en una aplicación se abra inmediatamente, como por ejemplo hacemos ahí y carga y se abre. Ya no es que se abre así despacio con una animación y una transición específica. Lo mismo sucede acá, esto va a pasar en todo el teléfono cuando hagamos clic en cualquier apartado. Y no necesariamente los juegos van a abrirse antes, sino que no tiene la animación y ahora la pantalla de carga aparecerá directamente. Hay muchos usuarios que no les terminó de convencer estos nuevos gestos de Android 10 para navegar, como eslizar hacia arriba un poquito para tener la multitarea, hacer clic en el medio para ir al inicio o por ejemplo arrastrar desde los costados para ir al inicio. Esto se puede configurar, tanto la sensibilidad de estas acciones como también se pueden poner los tradicionales botones de abajo. Y esto también lo hacemos desde configuración, hay que ir al apartado de sistemas. Ahora nos vamos a gestos y tenemos que buscar la opción navegación del sistema. Por defecto viene por gestos, que es lo que Android promueve y podemos personalizarlo desde acá con el engranaje. Tenemos la sensibilidad cuan queremos que sea cuan sensible esta acción. Si ponemos baja tenemos que arrastrar bien 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 desde el costado para que nos detecte. Y si ponemos la sensibilidad máxima hacemos prácticamente desde la mitad de la pantalla y nos lo capta igual la acción y no hay que ser tan preciso. Yo esto les sugiero que lo dejen acá por la mitad o para determinado como viene, sin embargo no hay ningún problema y lo pueden hacer a su gusto. Pero si no es más fácil y más tradicional, tiene otra opción que es con tres botones y ahora si tenemos el clásico volver atrás, el clásico botón inicio y el clásico multitarea. Además si mantenemos apretado acá nos lleva al asistente de Google. Este teléfono además tiene una característica que es el primero de la serie Motorola en tener estos ajustes personalizables. Desde este modelo en adelante todos los G9 ya lo traen esta característica. Así que es un teléfono en el que implementaron esta función y se ve que resultó positiva entre los usuarios y acá se las comparto. Es para personalizar un poco el tema del teléfono. Tenemos además de estilos que es donde podemos elegir la forma y el color de los íconos. Este es el que viene predeterminado. Podemos agregar varios a nuestro bus. Tenemos acá cuatro tipografías. Obviamente no puede faltar la Comic Sans y elegimos una. Le damos siguiente y este es el color en el que se va a ver el tema del equipo. Estos colores por ejemplo, los íconos, el color principal del sistema operativo. Vamos a poner este color y también tenemos la forma de los íconos. Nos da nuevamente cuatro opciones. Elegimos una. Ahora la cuadrícula en la pantalla de inicio, en la pantalla Home. 4x4 por ejemplo y elegimos un nombre. Le damos listo. Aplicar. Esperamos que cargue unos instantes. Y ya está. Ahora tenemos y tenemos la nueva forma de los íconos con el color que nosotros elegimos como principal. Otra característica curiosa e interesante es que si bajamos acá a la barra de notificaciones vemos que tenemos estos accesos rápidos. Obviamente hay más y se pueden aprovechar. Donde están, tocamos acá en el lápiz y tenemos estos ajustes que están ocultos y los podemos agregar. Algunos son interesantes y curiosos. Ahora les voy a explicar los que más me llamaron la atención. Vamos a agregarlos primero. Como se agrega es arrastrando. Mantenemos apretado encima de uno y lo movemos. Ahí está donde lo queremos ubicar. Ahora sí, tocamos el botón de inicio para volver atrás. Y los vamos a tener en la barra de notificaciones. ¿Qué hace cada uno? Este es bastante simple. Ponemos ahí y nos lleva a la cámara frontal. Tenemos la cámara selfie que también podemos acceder con los gestos. Haciendo este giro de muñeca en el teléfono. Pero bueno, si no queremos hacer el giro de muñeca podemos hacerlo directamente desde acá. La otra opción curiosa es el modo hora de dormir. Que está bueno. Que se puede activar y desactivar. Y lo que hace es esto. Lo que nos explica acá. Si estamos acá en la cama y queremos usar el teléfono. Obviamente la luz azul nos hace mal a los ojos. Hace que nos cueste más dormir. Y esto lo que hace es cambiar los colores a escala de grises. De a poquito, muy levemente. A medida que van pasando los minutos. Cada color se va transformando en un blanco y negro muy tenue. Y además tampoco nos llegan las notificaciones. Y nos va a sonar el teléfono. Así que podemos descansar tranquilos. Y la otra opción que dice efectos de audio. Si tocamos la activamos. Y si tocamos de vuelta. Se desactiva para ir a los ajustes más específicos de esta opción. Mantenemos apretado. Y que hace esto. Efectos de audio. Podemos personalizar y ecualizar el sonido que reproduzcamos en el equipo. Tenemos estos parámetros ya definidos. Que acá nos dice según la ecualización. Cuál nos viene mejor en nuestro caso. Y si no podemos dejarlo balanceado. O si no nos gusta, no nos conviene. Podemos desactivarlo y sigue todo como si nada. Las acciones motos son algo que están bastante buenas. Y ya conocemos. Pero nunca están de más repetirlas. Y además cada vez se agregan algunas más que son interesantes. Acá tenemos en detalle. Que si bien les mostraba antes el giro de muñeca. Tenemos para abrir la cámara. O si no también agitamos y se activa la linterna. Y la desactivamos. Tenemos otros gestos más que yo se los recomiendo. Este es uno de los mejores para mi gusto. Que si por ejemplo queremos trabajar tranquilos. O estudiar tranquilos sin que no nos moleste nadie. Simplemente con esta opción activada. Que yo les recomiendo que la tengan activada para siempre. Giran el teléfono. Lo ponen así boca abajo. Y ya no los va a molestar nadie más. Se van a dar cuenta de que se activa la función. Porque vibra. Ahí volvió a vibrar. Porque se ve desactivó el modo no molestar. Así que es bastante curioso. Estaban tanto bueno. Y de lo mismo podemos hacer cuando nos están llamando. Si el teléfono está sonando. Porque hay una llamada. Lo agarramos. Lo levantamos de la mesa. Y deja de sonar. Dentro del apartado especial de Motorola. Tenemos acá el Moto Game Time. Que le podemos sacar mayor provecho a nuestros juegos. Mientras jugamos con el teléfono. Acá tenemos configuraciones específicas. Ya les voy a mostrar como se ve dentro de un juego. Y acá lo que les recomiendo que activen. Es que esta opción. Para bloquear notificaciones. Y bloquear llamadas. Si están en un juego. No va a llegar ninguna notificación. A menos que salgan del juego. Y ahí si las van a poder leer. Si no. No les va a salir ninguna notificación. Que les tape la pantalla. Y les haga perder una partida. Una vez que tenemos esto activado. También podemos configurar. En que juegos o no. Queremos que esté presente. Podemos agregar alguno en particular. Si es que nos figura en esta lista. Que hace el teléfono automáticamente. Por reconocimiento. Y ahora les muestro. Cómo se ve en un juego. Acá vamos a tener. Esta bolita flotante. No sé si les llega a ver en cámara. Bueno. Vamos a silenciar el juego. Y esta pelotita. Bastante oculta. Que está ahí. Cliqueamos. Y nos salen. Con estos ajustes. Que hace. Lo mismo que les mostré recién. Podemos bloquear las notificaciones. Como les decía. Acá. Hacerlo simplemente desde acá. Captura de pantalla. Silenciar llamadas. Vamos a hacer una captura de pantalla. Desde acá. Y sale este borde azul. Que significa que hizo un screenshot. Y si no es de acá. Podemos agregar atajos. Algunas aplicaciones en particular. Y nos va a llevar rápidamente a ellas. Otra acción que agregó Motorola. En esta última versión. De sus ajustes. De sus atajos rápidos. Es que si nosotros nos vamos. También a acciones moto. Tenemos esta opción. Deslizar para dividir la pantalla. Y que hace. Que nosotros hacemos. Este gesto. Como si fuera una tijera. Tac. Tac. Y seleccionamos otra aplicación. Y se nos divide la pantalla en dos. Y podemos usar. En modo multitarea. Por ejemplo. Estamos dentro de YouTube. Hacemos este gesto. Tac. Tac. Y ahora seleccionamos. Los ajustes. Por ejemplo. El teléfono. Y ya tenemos. La pantalla dividida. Y podemos hacer dos cosas. En simultáneo. La batería de este equipo. Ya es excelente. Es de 5000 mAh. Y está bien optimizado. Junto al procesador. Que es el Snapdragon 710. Y funciona todo excelente. Y vamos a llegar. A los dos días de uso. Sin embargo. Si vamos a la configuración. Y ponemos. Batería automática. Se nos va a salir. Esta característica. Esta función. Que si nosotros. La habilitamos. Va a prender del uso. Que nosotros le damos. Al equipo. Y así va a ahorrar. Batería. O por lo menos. Es lo que ellos no mencionan. Ya en experiencia del usuario. No noté mucha variedad. La verdad. Que siempre funcionó. Un montón. Super bien. Pero por ejemplo. Lo que hace esto. Es que de noche. Y ver las aplicaciones. Que aprendió. Con nuestro uso. Que no usamos. Así que esto es. Puramente inteligencia artificial. Y está bastante bueno. Por último. También pueden hacer esto. Hacemos tres toques. En un lado. Acá no hice uno de más. Un, dos, tres. Y podemos hacer zoom. Y manejar el equipo. Así. Hacemos tres toques de vuelta. Y lo sacamos. Ah, hice un cuarto. Y por eso me abrió la aplicación. Es cuestión de acostumbrarse. Como lo activamos. Vamos a configuración. Y después. En accesibilidad. Bajamos. Y tenemos ampliación. Esto está bueno. Ampliación con tres toques. Es lo que quiere decir esto. Y lo tenemos activado. Viene por defecto de fábrica. Desactivado. Yo ya lo activé. Y por ejemplo. Hacemos tres toques. Y se nos hace el zoom. Y después. Con dos dedos. Podemos ampliar más todavía. O arrastrar. Así que. Funciona bien. No se traba. Como si pasaba antes. En generaciones anteriores. Y se los recomiendo. Que lo tengan activado. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó. No olvides dejar tu me gusta. Suscribirte al canal. Acá debajo. Y también dejarnos en los comentarios. Si hay algún truco que no conocías. Y te sirvió. Nuevamente. Gracias por ver el video. Nos vemos la próxima. Chau chau. Chau.